bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo más andamos en la tierra cadera señores andamos desde metapan y que andamos andamos por segunda vez consecutiva en el bueno aquí es el sexto festival de la leche y andamos aquí mire ve automático está volado automático y vamos a probar qué es lo que mira fíjate que ahorita me acabo de hortar como tres libras de chicharrón llame la arte y voy a tú así es que mi arte es tres libras de chicharrón con dos dólares de tortillas calientes pero este compadre me ayudó no pero yo solamente vamos tú puedes esto tú puedes dice barra pero se miraban buenos al menos vamos porque los viste para el queso señores hacen la cuajada más grande no sé qué diferencia tiene entre cuajada y queso aunque nos dicen que el poco de sal que le echan entre cuajada y queso pero la cuajada más grande del salvador la señal metapan y la van a hacer hoy ya ha venido a este festival es mi primera vez y en la sexta del festival del festival exacto así es que también me permitís preguntarle a lo que va más le llamaba la atención hasta el momento como ves bueno esperamos que vengan muchas personas fuera de santa anna y del mismo santa anna o sea llámese de todos sus alrededores la verdad que este un evento bastante importante acá en la ciudad de metapan y pues el evento pienso yo que va a estar muy alegre compadre de algo tranquilo porque va empezando pero se empieza a calentar ya estuvieron ya algo comidito porque el típico saboreño se viene comido de casa para aliviar un poco el bolsillo menos a poner bonito que se va a poner bonito más porque según tengo entendido la cuajada es gratis así que está va a poner bueno fíjate en eso es más bonito que hacen las cuajadas bueno el año pasado así es que si usted quiere ver si el compadre le va a gustar la cuajada y al compadre va a alcanzar sus dos tortillas que es en este bonito vídeo y nosotros seguimos desde metapan vamos a la cadera vamos a la cadera ah ¡Viva! 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 ¿De qué página, no? ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Hey, ey, ey! Bueno señoras y ahorita traen ya la cuajada, hijo! Así es que vamos a ver cómo está este rollo. Así es que eso es para que usted vea. Mira, aquí están ya dos tilinos. Mira, pequeño guacalito de copa. Muy bien, señores. Esta es la cuajada gigante. Vea usted cómo viene. Pequeño guacalito. Mira, papá. Pequeño guacalito.